Shalom queridos amigos, Shalom Haverim, aquí estamos hoy, 12 del Omer, día de la Sefirah de Hod, en la Sefirah de Geburah, que ahora enseguida vamos a tratar de entender qué quiere decir, en medio de la crisis mundial, la crisis de la humanidad toda, del coronavirus, del virus ese que viene en nombre de la corona, del virus que viene a resaltar las cualidades de la Sefirah de Keter, que indica que, más allá de las causalidades y de las reglas deductivas estadísticamente correctas que nosotros nos inventemos para intentar comprender el mundo, en realidad todo el tiempo puede variar, todo a cada instante puede darse vuelta por completo, porque hay algo que está más allá, más adentro de las leyes que somos capaces ya de intuir o deducir, ni hablar de que de las leyes que somos capaces, las ínfimas leyes que somos capaces de modificar, y que de alguna manera tenemos una gama dentro de la cual podemos movernos en ellas. No, no, coronavirus. Estamos en un momento en que, de lo que me sale leer y conversar con ustedes, y de conversar conmigo mismo, todos estamos viendo, a nivel colectivo y a nivel particular, ese modo en que la Sefirah de Keter hace, como decíamos semanas atrás, el Benahafoju, que todo el tiempo las cosas se dan vuelta para acá, se dan vuelta para allá. Hay personas que creen que ellos son los que toman las decisiones por los colectivos enteros, y entonces viene la Sefirah de Keter, viene el Corona, y les da vuelta todo otra vez más. En eso estamos. Y hoy, estamos en el día 12 del Homer. Seguimos sentados acá en casa pensando, haciendo tefilah, elevando plegaria por todos y cada uno, estudiando, tratando de entender de verdad de qué va esto. ¿De qué va esta oportunidad nuestra? ¿De qué va tanta crisis y tanto sufrimiento y tanta gente que la está pasando tan mal? Cada dos o tres días estamos haciendo, estoy haciendo un video, y estoy compartiendo contenido a diario, en hebreo y en español, de cosas que nos ayudan a definir, nos ayudan a poner en contexto y a dar forma a lo que estamos viviendo. Hoy quiero hablar de cosas de las que tenemos que tener cuidado. Cuando el torniquete parece apretarse, la gente sale a buscar magia, en el sentido más pobre, más mezquino de la palabra. Ya hace muchos meses que cualquier cosa que parezca mágica, que parezca misteriosa, gana muy rápidamente adeptos en las redes sociales, en realidad hace muchos años, pero en los últimos meses eso ocurre de un modo impresionante. Yo quiero haberles contado a ustedes que nosotros en nuestro canal de YouTube, que un tanto inverosímilmente es un canal muy modesto, muy humilde, porque aunque tenemos poco menos de 2.000 videos, tenemos seguro bastante más de 1.000 horas de video, tenemos solo poco menos de 7.500 suscriptores en el canal, que es una desproporción tremenda, pero en nuestro mismo canal de YouTube. Los dos videos, históricamente, con más visitas, y con más visitas casi cada semana, independientemente de qué hayamos subido esa semana, son dos videos que incluyen, uno la palabra magia, y el otro la palabra mágica, en su título. Son videos que enseñan cosas que hemos enseñado muchas veces en muchas maneras, pero incluyen uno la palabra magia y el otro la palabra mágica, y montones de gente caen ahí, buscando cosas que no están en esos dos videos. Entonces ocurre que esos dos videos, cuando ya pasa un buen rato en que me la paso hablando, y todavía no parezco estar a punto de jugar al aprendiz de brujo, entonces la gente abandona, y el promedio de tiempo adentro de esos videos, por más que las visitas son muchísimas, el promedio de tiempo que la gente invierte ahí adentro es mucho menor. Hod de Gvurá. Hod, el eco, la gratitud, y hoy sobre todo, el reconocimiento. El reconocimiento dentro de Gvurá, dentro del vigor, dentro del rigor. Dentro del juicio. Hoy, mientras intento enmendar, tengo que reconocer realmente qué está incidiendo sobre mí, y ser juicioso a su respecto. Tengo que tratar de entender qué es lo que debe resonar en mí, que también eso es od, el eco, la resonancia, y actuar con Gvurá, con rigor, con vigor al respecto. De modo que voy a hacer algo que nunca hago, y de todos modos lo voy a hacer de un modo muy suave, no voy a hablar de nadie. Voy a hablar de una onda. Hay una onda también dentro del mundo de la mística de los judíos, de la metafísica, de la magia. Hay montones de gente, cantidades enormes de gente, buscando Kábala, Kábala, magia de los ancestros, herramientas mágicas que nos permitan cambiar el futuro así, de un instante para otro. Y adonde salen a buscarlo es en YouTube, o en otras redes sociales o plataformas, no importa. A eso me refiero. Y tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos. Debieran ser mucho más cuidadosos, creo yo, mucha gente de los que están hablando. Pero al menos debemos ser mucho más cuidadosos los que escuchamos. Paréntesis. Una vez hace muchos años estábamos, si la memoria no me falla, junto con mi amigo Rob Ariel Don, dando una serie de conferencias en Barcelona. Y a la hora de las preguntas, en una de las conferencias, uno de los integrantes, uno de quienes estaban en la platea, preguntó, nosotros hablábamos de Kábala, nos preguntó entonces, vosotros podéis darnos las instrucciones para construir un golem, como el del Maharal, hacer, tomar un muñeco, darle vida, y convertirlo en un sirviente. Nos miramos entre nosotros, yo sonreí, y le respondí a esta persona, mira, las instrucciones para hacer un golem, escritas y explicadas por el propio Maharal, son famosas, están disponibles. Se las puede encontrar en bibliotecas, e incluso en algún libro, en alguna librería. No te van a servir para absolutamente nada. La pregunta no es, ¿qué es lo que hay que hacer? Que es muy fácil de averiguar. Sino, ¿quién eres tú? Cuando te propones hacerlo. A ver si me explico. Capaz que después logro encontrar en cuál video fue que hubo esta conversación, y lo comparto con ustedes. Pero a ver si me explico de veras. Cuando tú buscas en medio de una situación tremenda, como la del mundo todo, y como la de muchos de nosotros, cuando tú buscas quien te enseñe nombres mágicos, hechizos, escritos misteriosos que puedes utilizar para hacer esto o aquello, la pregunta nunca va a ser ¿qué nombre usas? Sino, ¿quién eres tú? Cuando tú estás comprando esos nombres mágicos que, Javier, están en los libros que, en muchos de los libros que veis acá atrás, y en muchos de los libros que están ahí, que no los veis, y están en sitios web a los que solamente tienes que ser la persona indicada para poder entrar en ellos, y están en montones de conferencias y de shiurim, de mekubalim muy grandes, de los de verdad, que obviamente no dan esos shiurim en español, ni siquiera en un hebreo que cualquier israelí hebreo parlante comprenda, porque hay que hacer un larguísimo camino para usar esas cosas y que sirva de algo, y otro larguísimo camino para usar esas cosas y que sea de bien lo que sirva, y el resto son placebos, son sugestión, y a lo que tenemos que dedicarnos no es a eso, tenemos que dedicarnos a lo que nos enseña la Torah y lo que nos enseña en su nivel más profundo de la Torah, que se llama Kabbalah, que es el nivel más profundo de la Torah, y por consiguiente, desconectados de todo quien quiera enseñaros, Kabbalah sin Torah, Kabbalah sin Mitzvot, Kabbalah sin Amor a Hashem, eso no es Kabbalah, no hay nada ahí, hay letras, letras secas, pero no hay Kabbalah de verdad sin Torah, y no hay Kabbalah de verdad sin Mitzvot, entonces cuando tú compras, compras, adquieres para ti, anhelas ver eso, que te van a enseñar hoy un nombre, que se da vuelta de esta manera, y se da vuelta de esta otra manera, y entonces puede producir estas cosas, y te va a dar mucha paz, es lo que mi bobe Fanny, mi abuela Fanny, llamaba un engaña pichanga, tú solamente vas a sugestionarte con eso, pero ahora tienes que ocuparte de ser mejor persona, no de sugestionarte, no, de ser mejor persona, de enmendar el corazón, estamos en el Homer, y en la cuenta del Homer todo el trabajo, es trabajar midá por midá, cualidad por cualidad, ticún por ticún, y no es solo en la cuenta del Homer, eso es ahora, en lo que ponemos el mayor foco del estudio, pero en realidad, eso es lo que hemos venido a hacer en este mundo, en tanto criaturas creadas con la impronta del Creador, lo que hemos venido a hacer en este mundo, es parecernos al Creador, de eso, de eso se trata todo, queridos amigos, como el Creador es misericordioso, ser yo misericordioso, y ocurre, como hemos estudiado muchas veces, que de eso se trata el, el darle vigor a Elohim, en el momento en que yo fortalezco, la cualidad divina de la misericordia, en mí, yo fortalezco la revelación, de la cualidad divina de la misericordia, en todo, y así la bondad, la generosidad, el juzgar para bien, el amor en todas sus formas, el acto cotidiano de compasión, que justo en estos momentos en que el mundo, entra en crisis, que es fruto de muchas cosas, es una conspiración de los cielos, que ayueco en muchas conspiraciones de la tierra, que se contradicen entre ellas, ahora tenemos que ser compasivos, no hace falta entender todo el enredo político, y el enredo científico, y el enredo de los sistemas de poder, y el enredo de plataformas económicas, que colapsan, ni siquiera hace falta entender todo eso, lo que hace falta, es ser buenos, ser despiadadamente buenos, y eso no requiere aguas oscuras, para que parezcan profundas, eso requiere, sí, aprender, hay que aprender Kabbalah, en tanto, el nivel más profundo, de la Torah, hay que aprender Kabbalah, con herramientas de Hasedud, que nos llevan por los senderos del amor, al conocimiento de la Kabbalah, al tiempo que nos vamos poniendo en práctica, desde el amor, y desde el afinamiento de quienes somos, para sacar a luz, lo divino que hay en mí, en lo divino en que soy, no os engañéis, de eso se trata, todo lo que está viviendo el mundo, y lo que estamos viviendo nosotros, tenemos que trabajar, desde la Hasedud profunda, desde el ejercicio del Gesed, de la voluntad de dar, de la voluntad de bien, de lo divino que hay en mí, y corregir todas mis cualidades, y estudiar Torah en todos sus niveles, y Haberim, sobre todo, hay que poner en práctica, todo lo que aprendemos, de la Torah que aprendemos, mucho cuidado, estamos juntos, sigamos trabajando juntos, no en desmedro de nada más, las escalas que había, de incorporación a distintos programas, estoy tratando de, llevar a completar, el primer libro, de lo que va a querer ser la serie, de libros, de la editorial, Abracadabra, con la Torah que estudiamos hace tanto, estamos preparando, todo tipo de shiurimi, de encuentros, pero, todo quien, se inscriba en Patreon, con cualquier suscripción, y la más barata, es de 3 dólares por mes, y la más alta, es de 207, si la memoria no me falla, van a tener acceso, a todo lo que hacemos, desde allí, la única diferencia, va a estar, en, la relevancia, de la ayuda, que nos prestan, y por consiguiente, en el total, de la colaboración, que recibamos, va a estar dictaminado, cuánto podemos hacer, y cuánto tenemos que andar, buscando con qué comprar una cebolla, pero con ayuda de Hashem, estamos para eso, está aplanado, queremos trabajar desde Patreon, para no fallarle a ninguno, de los que de verdad, se propone, que podamos seguir adelante, y así seguimos, el reconocimiento, en el rigor de la ley, eso es hoy, entender dónde estamos, cualquiera que se ponga, a revisar de verdad, fuentes de noticias, más o menos razonables, de cualquier país, va a ver que tenemos como, para reconocer, dónde estamos, para reconocer, cuál es el rigor, que pesa sobre nosotros, en todos los niveles, de la realidad, y a nosotros nos toca, enmendar nuestro mundo, hacerlo más bueno, con lo que, sepamos ser más buenos, nosotros mismos, con ustedes queridos amigos, día 12 del Homer, mi brajá, de que tengamos éxito juntos, seguimos encontrándonos, en el camino, Shalom. 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 Shalom.